Amigos nuestros de Medios Option, buenas noches, les habla Joel Quintana, nos encontramos en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la 410, donde hace unos momentos se registró un ataque armado, dejando ya, se habla extraoficialmente de dos personas sin vida, dos personas ejecutadas aquí sobre la calle Toluca y Villahermosa en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la colonia 410, así es que extraoficialmente se habla de dos personas ya sin vida. Continuamos amigos seguidores de Medios Option desde la calle Toluca y Villahermosa en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, continuamos amables seguidores de Medios Option, una agresión armada, ya aquí nos están retirando de aquí del sitio, están recorriendo el cordón de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, al igual que de la Municipal, se encuentran presentes aquí en donde se registró esta agresión, armada, un ataque con proyectil de arma de fuego, dejando extraoficialmente, se habla de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, efectivamente amigos seguidores de Medios Option. Vamos a retirarnos, vamos a hacer caso a las autoridades, pues que buscamos la controversia. Amigos nuestros de Medios Option, buenas noches, soy Joel Quintana, nos encontramos en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la 410, donde se dio un ataque armado dejando dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, extraoficialmente se habla que las personas ya no cuentan con signos vitales, así es que en estos momentos están las ambulancias de Cruz Roja Mexicana en el lugar de los hechos, como podemos observar a través de su portal, su portal Amigos de Medios Option, así es que imparable la situación, imparable la violencia aquí en el municipio de Gajeme. Amigos nuestros de Medios Option, así es la situación aquí en Gajeme, se dice de manera oficial que hay dos personas, un hombre y una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego, en otras versiones dicen que ya están sin vida, así es que vamos a, espérense aquí en la transmisión, vamos a ver los detalles, los hechos aquí por la calle Toluca y Villahermosa en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la colonia 410, donde se dio este ataque armado, en punto de las 20, 20 y 45 horas se dio esta agresión armada de la noche de este viernes 24 de enero en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la colonia 410, por la calle Toluca y Villahermosa, una agresión armada, hay dos personas lesionadas, extraoficialmente dicen que ya no tienen signos vitales, así es que los invitamos a que nos sigan acompañando en la transmisión para darles los detalles si estas personas cuentan con vida o no. Efectivamente Lorena se habla de una mujer, una mujer, una mujer que fue lesionada en el lugar de los hechos, aquí por la calle Toluca y Villahermosa en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la 410, donde hace unas noches se dio otra agresión armada aquí, a un motociclista le fue arrebatado a la vida, al igual por proyectiles de armas de fuego, siendo el ejecutado número 26, así es que amigos nuestros de Medios Opsom, así la situación aquí en el municipio de Cajeme, continúa la violencia, continúa las actividades violentas aquí en el municipio. Alejandro Valenzuela, gracias, dice que la mujer es del nombre Logurdes y el nombre es Mauro. Amigos nuestros de Medios Opsom, continuamos informando desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia, se habla de dos personas lesionadas por proyectil de armas de fuego, así es que ya están las autoridades allá presentes, elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero prestando, bueno ya se fueron, ya se fueron la Cruz Roja, así es que efectivamente amables seguidores, amigos nuestros de Medios Opsom, ya se habla de una persona ya sin vida, ya que la ambulancia se retiró de aquí, del lugar de los hechos, calle Toluca y Villahermosa en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mayor conocida por la colonia 410. Así es, así es Olga, gracias Enrique Sosa, gracias a todos nuestros amigos, probablemente mi compañero Martín Alberto Mendoza trae mayor información de estos detalles, de este ataque armado Martín Siete, aquí por la calle Toluca y Villahermosa, se habla de dos personas, una mujer y un hombre. Sí, la chola. La chola, efectivamente. Pues aquí mi compañero, pues trae mayor, mayor dato, mayor detalle. A las 21.45 de la noche de este viernes 24 de enero, en la colonia Sostenes Valenzuela Miller, dos personas fueron, una pareja, fueron agredidas por proyectil de arma de fuego. También así es, los hechos ocurrieron, ¿verdad? Los hechos ocurrieron a las 20, esto fue a las 20.45, 20.45 de la noche de este viernes, este 24 ya, ¿no?, de 24 de enero. Esto es un ataque armado, vecinos refieren que se escucharon numerosas detonaciones con armas de fuego y hasta personal militar, personal de la Guardia Nacional, personal de las distintas corporaciones. Aquí, pues aquí están, aquí están, la verdad, congregados cuando no hay necesidad de tal situación. Yo creo que, este, sí, la situación es que, la situación es que aquí lo que se requiere es que no estén hechos bola, ¿no? Como ustedes lo han dicho, mis queridos seguidores, no hace falta que estén todos reunidos aquí. Yo creo que las autoridades deben de dispersarse, deben de empezar a trabajar en la búsqueda y localización de los presentes responsables, pues porque fue un ataque dirigido a una pareja. La mujer era conocida como La Chola, el Maru o algo así, le apodan, no sé, Maru, Maru o algo así, es la persona supuestamente que acompañaba a esta mujer. Es los informes de manera extraoficial que tenemos. Los hechos, comentamos, fueron a las 21.45, la verdad, pues la gente está aterrorizada porque ayer, ayer también hubo otro ataque aquí, ¿no? Antier, antier, pero también aquí muy cerca. Acuérdate que en la misión de Kioto, ahí una persona fue también privada de la vida con proyectiles de arma de fuego. Pues ya de esta forma hemos llegado ya a 29 ejecutados en lo que va de este 12.020, ¿verdad? Ya son 29, 29 porque en la mañana se ha encontrado la osamenta de un hombre con evidentes huellas de violencia. Así que pues la gente vamos a seguir viviendo con el Jesús en la boca. En tanto no haya pues una, primero que nada lo que hemos insistido, una limpia total en la policía municipal. Ya lo dijo Alfonso Durazo Montaño, hay que acabar con el crimen uniformado. Hay que acabar con el crimen uniformado que realmente son los principales informantes de los grupos criminales que vienen operando en Ciudad Obregón, ¿verdad? Y es una situación que se ha insistido mucho. Incluso se dijo, el mismo alcalde en su momento le dijo que ya estaban identificados. Pues sí, pues estaban identificados, pero nunca, nunca fueron expulsados de la corporación. No hay confianza. Hasta hace poco se empezó a retomar la confianza con otras corporaciones e instituciones encargadas de la seguridad pública. La situación. No, y luego también pues ya de que vino el coronel Jorge Manuel Solís Casanova y pues le dio muy grandote los cuernos al todo y mejor dijo, mejor me voy porque Cajeme está muy comprometido, la verdad. Y eso es la verdad, eso es lo que realmente está pasando. Imagínense 431 ejecuciones en Cajeme en el 2019 y hoy no ha sido la excepción. Ya llegamos 29, estamos a punto de dar a 30 ejecutados y apenas estamos en el día. ¿Dónde fue la agresión armada? Fue en la calle Nuevo Laredo y Toluca, Nuevo Laredo y Toluca, aquí en la colonia 410. Es la suerte de Valenzuela Miner, pero todo el mundo sabe, pues mejor conocida la refieren como la 410. Entonces, lamentablemente pues los niños son los principales testigos, son los que les toca vivir este tipo de incidentes criminales, verdad. Es un trauma que se queda para ellos. Los padres de familia deben tener un poquito más de cuidado para evitar que los niños no vean estos actos, estos capítulos, estos episodios de violencia. Porque no son hechos de ciencia ficción, son hechos reales los que estamos viviendo aquí en Cajeme. Una situación difícil, situación complicada, verdad. Entonces, yo creo que ahora que fue ratificado Cano Castro, Francisco Cano Castro, la primera tarea que tiene que sacar adelante es limpiar la policía municipal de traidores. Eso, de traidores, de gente que está cobrando al horario municipal, pero están bajo las órdenes de otras gentes. Así que ya es tiempo que esto se termine. Yo creo que apenas así se va a, por lo menos va a haber un panorama más limpio y la esperanza de que esto termine. Pues, seguimos puestas viviendo en vivo aquí en este lugar, donde, pues, la situación es cada vez peor. Ayer, anterior también, un joven quedó a bordo de una motocicleta muy cerca de aquí, creo que en la calle de enseguida también. Y, pues, la AMIC también, pues, sigue sin hacer su trabajo. La AMIC no está trabajando. Realmente hay un cúmulo, cerros de carpetas de investigación. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado es letra muerta en Ciudad Obregón, porque no hay investigación. Nosotros hemos sido amenazados, una y otra y otra, muchas veces hemos sido amenazados, por decir la verdad. Pero vamos a seguir diciéndole porque yo creo que la ciudadanía no merece vivir bajo la zozobra y bajo el miedo de que una bala perdida los alcance y los perjudique, como ha sucedido ya en otros eventos. Ha muerto gente inocente, ha muerto gente ajena, gente de trabajo, porque precisamente se han equivocado. Y vaya usted a saber, pero la situación en Tejeme, ya ahora que fue ratificado Francisco Canocastro, lo primero que tiene que trabajar es en la limpia. Tiene que hacer una asepsia, tiene que hacer una purga, tiene que acabar con el crimen o uniformado. Un uniformado, como dice el titular, como dice el responsable de la seguridad nacional en el país, Alfonso Durazo, y como lo dice también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, que dice que hay que limpiar las corporaciones y eso es una premisa en Cajeme. Si esto no se logra, si esto no se hace, lamentablemente el trabajo que realiza el ejército, que realiza la Guardia Nacional, que realiza la policía estatal, y quienes realmente le tienen amor a nuestro municipio, de nada va a servir porque ahí van a estar los traidores. Hay que acabar con esto primero, señores, porque Cajeme no merece estar viviendo bajo el fuego, el fuego enemigo, estar viviendo así con el Jesús en la boca. Ya son 29 los ejecutados, hoy en la mañana se hizo el hallazgo de una osamenta, de una persona de unos 30 a 35 años, allá por rumbo de la colonia Alameda, allá por rumbo del tren La Esperancita, posiblemente sea identificado al paso de las horas, de las próximas horas, pero sí la situación está difícil aquí, sobre todo en esta área, que es la 410, la Sostenes Valenzuela, pues ya ven que hace 48 horas, un hombre, un motociclista quedó a bordo de su liviana unidad, ahí quedó, ahí quedó, verdad, sin vida, debe de ser atacado a balazos. Así la situación, también deben de acabar con esos policías que andan de civil, con esos policías que se dicen policías, que andan en vehículos particulares, y que no traen emblema, que no traen ninguna identificación y que traen armas particulares. Yo creo que la SEDENA debe de actuar así severamente, con mano dura, porque la gente no sabe realmente, la gente no sabe realmente lo que significa. Así es, ya en el Seguro Social se hablaba de que había tres presuntos sicarios fuertemente armados, esto generó una movilización, verdad, una movilización de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, obviamente, por los incidentes que se han dado ya en el Seguro Social, ahí hubo una rápida movilización, la Guardia, el Ejército, verdad, que son instituciones, las máximas instituciones armadas del país, fueron de respaldo para apoyar a las corporaciones policías y lograr en la detención de al menos dos personas, dos personas que van a ser investigadas, porque se hablaba de que estaban fuertemente armadas en la sala de espera, en el área de urgencias, y fueron detectadas por las cámaras del C5, nadie dijo, yo les vi, las detectaron, y creo que en la medida que las cámaras del C5 también avancen en efectividad, también la autoridad también va a ser lo propio, pero es importante también insistir en que hay que, Cano Castro repite, tiene 90 días para ofrecer resultados, y los primeros que debe ofrecer es limpiar la corporación, yo creo que Cajeme no puede vivir todos los días con muerte, nadie se puede acostumbrar a vivir bajo la cultura de la muerte, nadie absolutamente, ¿verdad? Así está la situación, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, así que hay una agresión armada en la calle Nuevo Laredo y Toluca, una pareja fue atacada, una mujer quedó sin vida, un hombre fue llevado a recibir atención hospitalaria, fue llevado a recibir los primeros cuidados médicos, luego de este ataque armado, que se comete a 48 horas, de que un motociclista también fue asesinado en este mismo sector de la 410, y que fue también ayer allá, se dice que fue aquí en la Paseo Miravalle, y la Ejército Nacional donde dio muerte a una persona de aquí mismo, de la calle Guanajuato, según esto, una persona de nombre Giovanni, y fue allá, allá lo arrojaron, allá lo tiraron, dicho coloquialmente, allá lo tiraron, allá lo arrojaron, en la misión del quieto, en la colonia Misión del Sol, así el panorama, la situación, verdad, complicada, muy triste lo que está pasando en Ciudad de Bredón, y pues les digo, la verdad es que esto va a seguir, mientras no haya una limpia, hasta que no haya una purga, y saquen a todos esos elementos que están sirviendo al enemigo, a quienes traen precisamente esta ola de asesinatos, esta ola de levantones, esta ola de hechos, de hechos que la verdad ponen a temblar hasta el más pinto y colorado, la verdad, dicho con todo respeto, así la situación, así que pues hay un nuevo ataque armado, aquí en la 410, hay una persona, una mujer del sexo, del sexo femenino sin vida, y otro hombre que ya debe de estar recibiendo los primeros, las primeras asistencias hospitalarias, ya que vimos, ahí nos encontramos a los paramédicos, que iban, pero vertiginosamente, iban volando en la ambulancia de Cruz Roja, gracias, mande, la chola, y la chola y el Mario, la chola, así la apodaban, la chola, la verdad, era ampliamente conocida en este sector, no andaba, que digamos, en muy buenos pasos, no somos nadie para juzgar a nadie, pero, por lo menos, es lo que mencionan los vecinos, verdad, todo el mundo dice, la chola, la chola, verdad, pues ni modo, este, nosotros no vamos a juzgar a nadie, porque, pues, no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es informar, y estamos informando, que hubo un nuevo ataque armado, a las 20.45 horas, de este viernes, 24 de enero, gracias, gracias a todos ustedes, y hasta personal de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya en cualquier momento, va a ingresar el vehículo del CEMEFO, para hacer el levantamiento del caer de esta mujer, cuya edad fluctuaba, entre los 33 y 35 años de edad, ese es el dato que tenemos, entre 33 y 35, incluso ya, ya se aproxima, ya se aproxima el vehículo del CEMEFO, ya, este, en marco de Jóer Quintana, parece que ya se aproxima el vehículo del CEMEFO, para hacer el traslado, pues, del cuerpo sin vida de esta mujer, que terminó su vida, aquí, en la Nuevo Laredo, Nuevo Laredo y la Toluca, luego de ser atacada a balazos, luego de ser, pues, prácticamente, abatida, verdad, con proyectiles de arma de fuego, por mi parte es todo, este, ya le dejamos, la conclusión de esta transmisión, a nuestro compañero, Marcos Jóer Quintana, ya están los jóvenes, están pidiendo, ya, verdad, está pidiendo, ya que ingrese, el buen amigo, el doctor Francisco Guillén Rodríguez, un gusto enorme, saludar a este hombre, hermano, del comandante Raúl Guillén, Rodríguez, el famoso negro Guillén, verdad, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, ya, ya están por levantar el cuerpo sin vida de esta mujer, la chola, que es, se convierte en la ejecutada, número, la persona ejecutada, número 29, del mes de enero, gracias, con permiso, bendiciones para todos ustedes, verdad, y que, pues, Dios Padre, no se olvide de nosotros, porque también, andamos al filo del peligro, gracias, buenas noches, y que nuestro compañero, Marcos Jóer Quintana, despida la transmisión, gracias. Amigos, amigos nuestros, de Medios Option, pues, es triste, lamentable la situación, que prevalece, aquí en el municipio de Gajeme, calle Nuevo, Laredo y Toluca, en la colonia Sostenes, Valenzuela Miller, una pareja fue, agredida a balazos, quedando en el lugar de los hechos, una mujer, sin vida, prácticamente un hombre fue, gravemente lesionado, al cual fue trasladado, a borde de una ambulancia, de Cruz Roja Mexicana, a un centro hospitalario, de aquí en la localidad, se sabe de manera extraoficial, que la persona sin vida, en vida respondía, el mote, de la chola, y el marro, el marro, el marro, es la víctima, que quedó lesionado, en este ataque armado, elementos de la guardia nacional, acaban de llegar aquí al lugar, y pues, es triste, lamentable la situación, amigos nuestros, de Medios Option, pues, triste, es muy triste la situación, hasta aquí vamos a, concluir la transmisión, la chola, fue asesinada, a balazos, en un domicilio, por la calle Nuevo Laredo, y la calle Toluca, en la colonia Sostenes, Valenzuela Miller, mayor conocida, por la colonia 410, donde ya se han registrado, bastantes, bastantes actividades violentas, muchos asesinatos, aquí, en tan solo 48, 12 horas, se han registrado, las agresiones armadas, a lo largo y ancho, del municipio de Gajeme, cabe mencionar, que en el seguro social, habían reportado, tres personas, fuertemente armadas, de los cuales, lograron, capturar, a uno de tres, las autoridades, allá, en el seguro social, Clarisa Guadalupe, Cota Muñoz, Chuyita, Selene, Selene Alcántar, ya está confundida, la que asesinaron aquí, es una mujer, de, el mote de la chola, y el maro, es el lesionado, el que fue trasladado, el hombre, Selene Alcántar, los nombres, no los tenemos, hasta el momento, se los vamos a dar a conocer, en una nota, por separado, a través de su portal, Amigo Medios Opsom, Amigos nuestros, de Medios Opsom, esta es la realidad de KGM, siendo las 21.45 horas, se dio el llamado, a las autoridades, reportando, detonaciones de armas de fuego, aquí por la calle Nuevo, Laredo y Toluca, donde sorprendentemente, en el suelo, estaban dos personas, una pareja, la chola, sin vida, y el maro, fue socorrido, por paramédicos, de Cruz Roja Mexicana, posteriormente trasladado, a recibir, las primeras atenciones, hospitalarias, Selene Alcántar, gracias, María del Carmen Valdés, Enrique Chacón, gracias, bueno amigos nuestros, de Medios Opsom, por nuestra parte, esto es todo, gracias, a la colaboración, de mi compañero, Martín Alberto Mendoza, Salzami, en estas transmisiones, de Medios Opsom, hasta aquí, vamos a concluir, la transmisión, ya el vehículo oficial, del CEMEFU, pues llegó, a levantar el cadáver, de esta persona, el cuerpo, que yace sin vida, en paz descanse, la chola, quien, era ampliamente conocida, aquí con el mote, de la chola, aquí en el barrio, de la 410, en la colonia Sostenes, Valenzuela Mille, amigo nuestro, por mi parte, esto es todo, gracias a todos ustedes, por favor de su atención, recuerde el día de mañana, adquirir nuestras ediciones impresas, el tiempo, de Medios Opsom, buenas noches.